Bad Yard La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Está laquiao perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da nofre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche papi Yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brillan la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Huele a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Y él me pasa el chola y yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Pégame ese culo Ay Dios mío Mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del puto Ya venga de muerte Más tú no querías fuertes Pégame ese culo Porque tú no tienes billetes De los to'o Si te caes yo te subo Pero no me dio Si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Ya no está el pelo subió Me pone cachona me pone mal Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, tío Yo me puse el Chorlac Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Está laquiao, perfuma, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiado y decirle chau, chau Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tiene actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echó, papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la grina Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a vestir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Huele la cara fumando sin puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me mire en el celo, se le ve Él me pasa lo que fuma loca Y él me puso el chola y yo no en el lo que Pa' moverlo como es Chulo Chulo Que a la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Que a la buena y en la cama doy duro 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 Si me dejas rapidito te es chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del puto Ya végate, muégete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo porque tú no tienes billetes Te lo atajajo, si te caes yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Mmmmm, ya no está el pelo subió Mmmmm, ya no me pongo chona, me pone mal Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Con la toquera y un mico y la va a chal, chal, chal Con la toquera y un mico y la va a chal, chal Bad girl La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' pa' dejarlo oficiao' y decirle chau chau' Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Que en la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Chulo Si me dejas rapidito, te es chulo Chulo, chulo, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Ya végate, muégete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo, pito, no tienes billete Te lo atajo, si te caes, yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con ella, grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es gu... 22 22 22 I want Butterfly And plenty tunes I wanna make the pie And then the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one That's me, my lover's move 22 22 22 22 I need a guy Who will found You're the only one Like I'm 22 And so high Ground high Mr. High Wherever you cry I need a guy Who will found You're the only one I'll be over you I want Butterfly And plenty tunes I wanna make the love Higher than the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one That's me, my lover's move 22 22 22 22 22 22 22 I need a guy Who will found You're the only one Like I'm 22 And plenty tunes Down high Mr. Diamond � Yeah I need a guy Who will found You're the only one I need a guy You're the only one That's me, my lover's move I need a guy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.